Con mitines y banderazos cerró la campaña electoral en Chile con miras a los comicios presidenciales de este 21 de noviembre, que se han convertido en los más inciertos y cruciales de la historia reciente del país austral. En Valparaíso, el candidato de izquierda Gabriel Boric participó en múltiples actos donde su discurso se enfocó en garantizar derechos sociales. Enfatizó en que su gobierno llegara a incluir, abrazar y construir un Estado que cuide y no que abandone. Por su parte, el ultraderechista José Antonio Kast cerró su campaña en el barrio de las Condes de Santiago, donde resaltó la necesidad de recuperar a Chile. Enfatizó en que hay recetas para recuperar la economía, pero no para recuperar la libertad en caso de que la izquierda llegue a tomarse el poder. Cabe recordar que Boric y Kast son los más opcionados a llegar a enfrentarse en el balotaje del próximo 19 de diciembre. Entre tanto, el candidato oficialista, Sebastián Sichel, cerró su campaña llenando con molinillos de viento amarillos la emblemática Plaza Italia de Santiago, donde se centraron las masivas protestas sociales del 2019. En su discurso de cierre, este candidato rechazó la polarización, la misma que lo tiene afuera de las opciones de llegar al balotaje, según las encuestas.